Voy a empezar con el primer El primer que voy a utilizar y que a mi me gusta mucho es este de Hourglass Este yo lo compre en tamaño pequeño Es un primer que no te deja la piel grasosa Pero no te rellena tanto los poros y te deja la piel bien bien lisita Me lo pongo principalmente en la frente y en esta área y en el área de la barbilla Con un poquito nada más Y de base de maquillaje voy a utilizar esta de Armani El Luminal Silk, yo soy en el tono 5.77 Ya saben que esta base me gusta mucho en el invierno Cuando tengo la piel muy, no muy seca sino más seca Y hace que mi base no se mire muy seca ni grasosa Y esta me gusta mucho utilizarla en el invierno Porque deja la piel más humectadita que las demás Voy a utilizar esta brocha de MAC Es una brocha Kabuki, un poco anguladita Me gusta mucho esta brocha, ya les he mencionado en los videos anteriores Si utilizas una base de maquillaje que tenga cobertura completa Y ahorita te sugiero que utilices la esponja húmeda Porque no se va a ver muy pastoso tu base de maquillaje Pero si es una cobertura de ligera a mediana Si puedes utilizar una brocha Y ahora voy a utilizar el corrector Este de Urban Decay, el Naked Skin El que siempre utilizo, que me gusta mucho, que ya les he mencionado Yo soy en el tono Light Neutral He estado utilizando esta Beauty Blender pequeña Nada más para esta área, se me hace mucho más fácil Si no vas a utilizar la Beauty Blender en todo el rostro Nada más para el corrector Les recomiendo mucho esta mini Una brocha que es un poco Voy a utilizar esta brocha Es de Dose of Colors Voy a utilizar un poco de polvo translúcido De Laura Mercier Que este polvo también les he dicho que me gusta mucho Con este voy a sellar el corrector Como es invierno no me gusta poner polvo en todo el rostro Nada más me gusta poner aquí Y aquí para que la base y no se hagan grietas aquí En esta hora voy a hacer las cejas Voy a utilizar esta pomada de Benefit En el color número 2 Que esta me gustó mucho también Es hermosa, viene en color cenizo No son colores café, así como café, chocolate ¿Dónde las vas a querer? Para que más o menos se pongan igual Después que la relleno Me gusta pasarle un poco el cepillo Para que se difumine un poco el producto Voy a utilizar este bronceador de Milani Que se llama Dose Baked Bronzer Que les he dicho que me gusta muchísimo este bronceador Que es así como un gol Empiezo un pequeño contorno Si ven que se mira muy poco Pero si, si se mira Y un poco aquí Para que no se mire tu piel Por eso no me quise poner mucho polvo Porque me quiero poner bronceador Además bronceador En la orilla De rubor voy a utilizar este de Burberry Que me gusta mucho también Y ahora me voy a aplicar el iluminador Que este me gusta mucho Es el de Laura El de Laura Gerlert El de Gerlert Honey En esta área también El de la ceja Y en esta así como en forma de B Pegadito a la ceja Aquí Y un poco aquí Pienso que ya está mi rostro Como les había dicho en mi video anterior Que tengo una paleta nueva Y que la primera vez Haciendo una reseña Y copiándole al video Al maquillaje de Huda Beauty Pero ahora quiero Quiero hacer uno de mi propia creación Con esta hermosísima Hermosísima paleta Este color se llama Raw Solamente un poco Empiezo aquí en la esquina del ojo Y otro poco Aquí En el lagrimal Aquí difuminarlo No nada más ponerlo Sino difuminarlo Pero sin llevarlo mucho Pero sin llevarlo mucho hasta acá Nada más difuminarlo ahí Y ahora como para Profundizarle un poco Voy a aplicar el color Este color moradito Que se llama Teasy Este en la esquina del ojo Para oscurecer la esquina un poco más Y lo mismo Sin arrastrarlo acá Hacia adelante Y otro poco Aquí en la esquina del ojo Y ahora Y ahora de la misma paleta Voy a utilizar Este color Que se llama Concealer Este es una cremita Una cerita Para Como una prebase Para las sombras Lo pueden utilizar Con una brocha O simplemente Con el dedo Yo voy a utilizar Esta brocha Que siempre utilizo De Sigma Y ahora con esta brocha Pequeña Voy a utilizar Este color de la paleta Que se llama Charmant Este color brillosito Que es un como Gold Pero rose gold Pero más gold Que rose gold Esta es la segunda vez Que utilizo esta paleta Y la verdad Me he quedado Impresionada Como el look anterior Que hice Y si no lo han visto Les 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 pido Que lo vean De las reseñas De esta paleta Como me lo aplique Y estuve Todo el día Y en la noche Que me lo iba A quitar Que me iba a desmaquillar Estaba intacto El ojo De las sombras Y ahora me voy a hacer Un delineado Lo voy a delinear Los ojos Con este delineador Que ya les he dicho Anteriormente Que me gusta mucho Es de NYX Y ahora De la misma paleta Voy a utilizar Este color Que se llama Bear Es el color Es el color Más clarito De la paleta Lo voy a poner Un poco Debajo Y del mismo color Voy a aplicar Un poco Para iluminar Esta parte Nada más Un poco Ahora de la misma paleta Voy a utilizar Este color El que aplique De transición Se llama Teddy O Teddy Voy a aplicar Un poco Nada más Ahora voy a aplicar El color Tizzy El moradito Ahora es tiempo De pintarme Los labios Voy a utilizar Este labial Este es de la marca Bite Es en el color Biscory Si ven Se ve un moradito Hermoso Es moradito Pero no tan moradito Y este No es el típico Labial Que está así Como picudito Sino Un poco Si lo ven Así como cuadrado No tengo Ningún Delineador Que Que sea muy parecido A este Así lo voy a aplicar No voy a aplicar Delineador Delineador hermoso este look bueno mis chicas esto ha sido todo, espero les haya gustado mucho mucho este look estas sombras de esta paleta de Huda Beauty que pienso que vale la pena comprarla porque trae muchas muchas sombras, trae 18 sombras y están bien grandes los cuadritos y está bien grande la paleta, si está un poco costosa pero pienso que vale la pena comprarla, si les gustan los brillos, si les gustan estos colores esto ha sido todo, espero les haya gustado mucho mucho este look de maquillaje y si tienen preguntas déjenme sus preguntas, sus comentarios aquí abajo de todo lo que aplique y de todas las preguntas que tengan o dudas y si no se han suscrito a mi canal, les pido que se suscriban y si les gustó denle me gusta a este video y nos vemos en el próximo video que estén muy bien las quiero y les mando muchos muchos abrazos y que estén muy 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 bien adiós gracias por ver el video